¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¿Cómo andan? ¿Cómo está la banda de TutorSec? Espero que anden súper, súper bien. Acá les manda un saludo. Me presento, soy Santiago, a.k.a. Einflux, para los que me conocen. Y bueno, hoy vamos a ver un temita bastante interesante. Pero antes de empezar, para los que no saben, el 31 de octubre, este 31, vamos a hacer una Hacking Night, que se va a llamar Hacking Halloween. Así que, por favor, el que no se inscribió, métanse a nuestro Discord y súmense, porque va a estar muy, muy divertido. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de Burpsuite. Sí, 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 claro que sí. Burpsuite, venía debiéndolo, y acá estamos. Vamos a hacer una breve introducción sobre qué es Burpsuite, qué podemos hacer, y por qué no, hacer alguna pruebita. Para hacer la prueba de hoy, yo en este caso, voy a usar el SwiftShop de OWASP. Ok, si lo quieren usar también como prueba, lo van a tener acá en TutorSec, guion del medio, shop.gerocuapp.com. Ok, es un sitio para hacer pruebas, justamente de este estilo. Que lo tenemos instalado, digamos, lo instalamos nosotros, así que no hay ningún problema. Es un sitio vulnerable, justamente eso. Bueno, mientras abrimos Burpsuite, vamos a abrirlo, vamos a explicar un poquito qué es Burpsuite. Bueno, me pide que le haga un update, pero ahora no. Burpsuite es una navaja suiza, realmente, tiene un montón de opciones. De todo tipo, es una navaja suiza para lo que es Hacking Web, porque tiene muchas tools dentro de esta herramienta. Sí, muchas tools dentro de una tool. Pero, por sobre todo, una que es súper interesante, y que diría es una de las más importantes, es que tiene un proxy que intercepta todo lo que sucede en el navegador que lo tengas configurado. O sea, vos, yo configuro un navegador con Burpsuite como proxy, y voy a poder interceptar todo lo que hago. Ok, todo lo que voy haciendo con ese navegador, lo voy a poder ir viendo en Burpsuite. Siempre que lo tenga encendido, obviamente, y que tenga el navegador configurado para que pase por Burpsuite como proxy. Además de eso, tiene un escáner de aplicaciones web, pero eso es en la versión Pro, ahí vamos a usar la Community. Tiene un Spyder para reconocer las aplicaciones y todo lo que tiene por dentro, rastrear recursos, etc. Tiene una herramienta de intrusión, que vamos a ver alguna cosita. Tiene un repetidor también para manipular y enviar peticiones individuales. Porque, digamos, puede manipular las peticiones que se van haciendo. Tiene un secuenciador, que ya vamos a mirar. Y además, bueno, permite que se le agreguen un montón de extensiones. Así que, es, digamos, bastante modular en ese sentido. Hay plugins que se pueden ir agregando. Está muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Y es una herramienta que todo OpenTester, en algún momento, tiene que aprender a usar. Hoy vamos a ver cosas bastante básicas. Pero les van a abrir las puertas para poder empezar a usarlo. Si, bueno, creamos un proyecto temporario. Start Burps It. Ok. Bien. Lo primero que nos va a interesar hoy es la opción de Proxy. Ok. Dos cosas a tener en cuenta. Para que funcione, como dijimos. Si ustedes se fijan en Options, van a ver que está el Proxy funcionando en el localhost, en el puerto 8080. Entonces, dos cosas. Primero, que van a tener que configurar desde ya. El navegador, yo ya tengo todo configurado, pero igual se los voy a ir mostrando. En Preferencias. Ustedes ponen Proxy. Bueno. Van a ver que en Network Settings van a tener la opción para configurar el Proxy de manera manual. Ponen el IP 8080. Para usar también sobre HTTPS. Que tengan todas estas opciones configuradas. ¿Sí? Y ahí ya tendrían el Proxy configurado. Las páginas HTTPS les va a dar error porque tienen que instalar el certificado. Para instalar el certificado. Van a Localhost. Bueno, ahí ven. Haciendo 27.001. 2.8080. Abre. Y van a descargar desde acá el certificado. Lo descargan. Y una vez que lo descargan, también en Preferences. Se van a Privacy and Security. Abajo de todo. Certificate. View. Certificate. Import. Y cargan el certificado. ¿Ok? Cargan el certificado que van a poner. Ponen que confían todo el Sarasa. ¿Ok? Y ya está. Ya pueden usar Burps. Ahora sí. Fue súper rápido. Pero creo que más o menos se entendió. Más o menos. ¿No? Bueno. Tenemos nuestro objetivo en este caso. Que es la tienda de jugos vulnerable. Pero por sobre todo. A mí lo que más me interesa. ¿Sí? Es el login. Vamos a Burps. Intercept en Proxy. Y fíjense que tiene que estar en On. ¿Sí? Si está en Off. Deja de interceptar todo. Y si lo ponen en On. Va a empezar a interceptar todo lo que hagamos. Vamos a mandar un Drop. Porque ya había hecho otras cosas. Y en nuestro caso nos vamos a ir a Login. Bueno. Mira. Ya con solo apretar ahí. Me interceptó. Ahora sí. Vamos a poner Forward. Forward para ir capturando todo. Y vamos a Login. ¿Ok? Vamos a Login. Mientras voy dando Forward va pasando. Como pueden ver. Va empezando a pasar. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que me interesa a mí en este caso? Antes que nada me interesa. Primero que nada. Bueno. Tener el Target. ¿Sí? Como van a ver. Yo ya entré acá. Y ya en el Target. Lo estoy teniendo. ¿Sí? Estoy teniendo. Como pueden ver. El Target agregado. Que también si quieren. Una vez que. Una vez que empiezan a trabajar con. Con esto. Para no empezar a marearse. Pueden aplicar un filtro. Y pueden poner Show Only. En Scope. Items. ¿Ok? Como filtro. Entonces. Hasta que no tengan. Agregado al Scope. Y vamos acá. No van a. No van a. No les va a aparecer. En Sitemap. ¿Ok? Bueno. Ahora. Vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Sí? Entrando a HTTP History. Que es donde más nos interesa. Pero. Vamos a entrar acá. Y vamos a poner. Email. Vamos a ponerle. AINFLUS. Arroba. AINFLUS. Punto com. Contraseña. Hola. Y vamos a mandar. Login. Y vamos a permitir que pase. Bueno. Ya empezamos a. Interceptar todo. Vamos a. Ir interceptando. ¿Sí? Me interesa. Me interesa. Me interesa. Todo me interesa. Ningún problema. Y ahí empezamos nosotros a analizar. Y a mirar que es lo que. Fuimos. Fuimos viendo. Digamos. Nosotros nos interesa. En este caso. Ir viendo. Que es lo que. Fuimos interceptando. En nuestro caso. Si ustedes entran. Por ejemplo. Acá. A login. ¿Sí? Rest. User. Login. Que es lo que. Nos estaría llamando la atención. Van a ver que. Va a aparecer acá abajo. ¿Sí? Las credenciales que acabo de poner. ¿Sí? Me parece que eso. Es una. Sería como una de las cosas. Más interesantes. En este momento. ¿Sí? Que acabamos de. De encontrar. Entonces. A nosotros nos interesa. Esta porción. Vamos a hacer. Un clic derecho. Y ponemos. Send to intruder. Ok. Bueno. Ya nos mandamos a intruder. Esto que acabamos de. De interceptar. Y que nos interesa. Que es lo que queremos. Tratar de vulnerar. Ok. En este caso. Si vamos a intruder. Vemos que ya nos aparece. El target. Que vamos. A atacar. Que necesitamos atacar. ¿Sí? Ahora. Vamos a positions. Y vamos a ver algo. Recontra interesante. Y es que. El burpshit. Comenzó a intentar encontrar. Donde es que tiene que. Intentar atacar. ¿Sí? Con esta opción de sniper. Que la vamos a dejar. Que sniper justamente. Es la opción para. Intentar. Hacer una serie de pruebas. ¿Sí? Para ir cambiando. Por ejemplo. Distintas cadenas. Y ver que sucede. ¿No? Si podríamos. Por ejemplo. Encontrar. Una inyección. Una inyección SQL. En el caso que vamos a probar ahora. ¿Sí? Si podríamos tener una respuesta. Favorable. O sea. Daría una prueba repetitiva. Hasta encontrar. Cuál. Cuál es la que. La que puede llegar a funcionar. Pero. Antes que nada. Digamos. Lo que está haciendo. Es encontrar. Cadenas variables. Donde podríamos nosotros. Atacar. ¿Ok? Lo que vamos a hacer. Es poner clear. ¿Sí? Y nos interesa. Esta porción. ¿Sí? Puntual. Agregarla. Que es la que vamos a trabajar. Y la que vamos a empezar a hacer las pruebas. Adentro. Después vamos a Payloads. ¿Sí? Y dentro de Payloads. Lo que vamos a hacer es. Cargar. Hacer la carga útil. ¿Sí? Vamos a cargar. Un Payload. Para. Para. Con el listado de pruebas. Que queremos hacer sobre esa cadena. En nuestro caso. Yo ya tengo un archivo cargado. Que se llama. Explatform.txt. ¿Sí? Que igual lo pueden encontrar. A ese. A ese. A ese archivo. En internet dando vueltas. Es un listadito. De. De inyecciones SQL. Que ustedes podrían. Podrían probar. Pero. No importa. Igual. Lo voy a poner en el Discord. Para que lo descarguen. Igual lo pueden. Si buscan. Explatform.txt. De SQL y. De inyección. Lo van a encontrar. Está en Google. Está en todos lados. Lo abrimos. Y van a ver que me carga. Bueno. Me carga el listado. Ok. Me está cargando. Me cargó todo el listadito. Nos vamos para abajo. El URL en code. Este lo quitamos. ¿Sí? Por el tema de los caracteres. ¿Sí? Hasta acá estamos todo bien. Y ponemos. Start attack. Comenzamos. ¿Sí? Esto comienza. Y empieza. A probar. Uno por uno. Uno a uno. Las distintas. Las distintas inyecciones SQL. Y me muestra el estatus. De la respuesta. ¿Sí? Que es lo que nos interesa. Ir viendo. Aparte si ustedes van viendo. Ya en cada una. Yo puedo ver. El request. Y el response. Que tuvo. ¿Sí? Súper interesante. Y vamos permitiendo que esto. Siga haciendo pruebas. Siga. Invalid email. Or password. O sea. No me interesa. Y vamos dejando que esto. Que esto avance. ¿Sí? Es una herramienta. Como pueden ver. Estoy haciendo algo súper sencillo. Que tiene un poder bastante. Bastante interesante. Vamos viendo las demás. ¿Ven? Miren. Tienen unas. Unas inyecciones SQL. Bastante. Bastante interesante. La verdad. La herramienta. No la herramienta. Sino el listado que le cargué. No es el único ataque. Esta es una simple prueba. También se pueden hacer. Con este mismo ataque. De. De sniper. Se pueden hacer inyecciones. ¿Sí? Se puede hacer. Ataques XSS. Se pueden hacer. Muchísimas cosas. O sea. No es el único. El único tipo de ataque. Que se podría llegar a hacer. ¿Sí? Ya. Digamos. No. No tengan dudas de eso. O sea. Simplemente. Yo acá estoy haciendo una prueba. Súper sencilla. Como para que ustedes puedan ir viendo. Algunas opciones. Pero la verdad es que son. Infinitas. Son muchísimas. Seguramente en los próximos videos. Les voy a ir mostrando. Algunas técnicas ya un poco más. Más complejas. ¿Sí? O algunas cosas un poco más. Sí. Más complejas. Que bueno. Si bien pueden costar un poco más. Van a ver que. Que les va a dar resultados. También súper interesantes. Súper. Bueno. Esto continúa. Como pueden ver. Todavía. No encuentro una. Que me interese. Todavía están todas. Todas en 500. 401. Sí. En general. Están todas inválida. Invalida. Miren. 200. Esto es lo que estaba buscando. Estado 200. Muchachos. ¿Qué pasó aquí? Authentication. Authentication. Como pueden ver. Bueno. Bastante. Bastante rápido. Igual. Como podrán ver. Pude. Dar. Con una. Opción. Que fue. Perfecta. Y mi request. Fue. Este. Esta inyección. Vamos a copiarla. Vamos directamente. Al Chrome. Que lo tengo. Sí. Y como pueden ver. Si yo voy. Account. Login. Vamos a apagar la inyección. Que acabamos de ver. Que funciona. Password. Hola. Y muchachos. Señoras y señores. Estamos dentro. Espero que les haya gustado. Esta. Esta pequeña introducción. Y nos estamos viendo la próxima. Hasta luego.